Se pone que todos los coches trabajan menos el T20, ¿eh? Pues yo me he cogido el T23 O sea, el T20 no trabaja, es vago Exactamente, yo he estado encima del centorno, pero no lo he seleccionado Rubenillo, ¿sabes cómo se va a llamar mi T20? Sí, hombre, que sí lo sé ¿Cómo es? Progen Tflow se llama He hecho spam masivo para que se llame de otra manera ¿En serio? ¿Está detrás de todo ello? Hombre, por supuesto, he estado haciendo votaciones ahí durante 24 horas Qué desgraciado, chaval Pues te saco de la carretera Venga, hasta luego Oye, oye, pero te han dicho que T20, ¿no? Si te han puesto que T20, ¿no? Y yo no llevo el T20, broza Ah, es el Osiris, ¿no? Es que lo veo un poco de lejos y son parecidos Lo que pasa es que Rubenillo no tiene ninguno, no los confunde Son parecidos, vamos a ver, no flipes O sea... Oye, qué broza de carrera has puesto que no puedo tirar minas, tío Porque me acabo de dar cuenta que... Porque no me he equivocado y le ha puesto estándar Madre mía Acabas de perder todos mis respetos ya Hombre, pero vamos a ver, que ha sido una confusión muy confusa Que esta carrera está destinando a otra cosa Esto es como si yo hubiera... Esto es como si yo pusiera una carrera sin contacto Por favor, no sería la primera vez que la pones Todos lo saben Exacto Eso es lo malo A ver, bueno, a ver, un C4, ojo Uff ¿Sabes lo que pasa? Que está en modo rasky y no quiere gastar Y nos pone a las carreras normales No es de gracia la palabra rasky, tío ¡No llego! ¡No llego! ¡Ah! ¡No he llegado! Es rasky hasta para acelerar el cabrón Yo me he quedado al lado del punto, tío Por eso no he llegado No, no, a ver He llegado, pero he pasado por el lado Claro, claro, claro Por favor Rubenasky A ver, Rubenasky ¿Dónde vas? No me puedo bajar del coche, tío Para pegar todo Hostia, hostia Que sí que he llegado ahora Yo estoy en el loop y que hay aquí arriba Vamos, vamos Ahí lo llevas ¿El qué? Vale Está llegando recién ¡Eh! ¡Mierda! ¡Coño! ¡HOLLO! A ver, se puede hacer la guarra No la hagáis, tío ¿Qué dices? Cuando ha bajado para abajo Yo salía Vale, la cosa es que me lo he pasado, eh Yo no sé qué está pasando Ha hecho toda la guarra, por cierto Bueno, me lo acabo de pasar sin querer ¿Qué hago? Es lo que te he dicho La guarra Sí, la guarra Es decir, sin querer no es decir Que no veía por dónde iba Pero sí que me lo he pasado bien Oh, me he divertido un montón, es verdad Me lo he pasado súper bien Madre mía Vale, entro en la vuelta 3, eh La vuelta 2 Madre mía Yo estoy quisiéndome Rubenillo se ha suicidado Rubenillo, eso te va a costar caro ese suicidio, eh Sí Madre mía, eso para la economía del T20 no va bien, eh Madre mía El T20 estaba cerca de... Rubenillo está callado en plan Hijos de puta No, no, no El T20, si quisiera, lo tendría ya ¿En serio? Venga Estoy esperando al momento apropiado de la economía O sea, estás esperando para tener para tunearlo, ¿no? No, ya tengo Si quisiera, ya podría tenerlo tuneado ¿Pero qué hace parguelón? Si no tienes ni mina ni nada Ya, pero por lo peor es chocarte, no sé Algo, tío Algo, algo de destrucción, no sé Madre mía, tú Algo de destrucción Este es el que juega al Battlefield Y en vez de matar gente, tira edificios, ¿sabes? Hombre, por favor Este se dedica a tirar ladrillos encima de la gente En plan de destrucción, ¡pum! A tomar por culo Vale, Rubenillo, ¿cómo vas? Eh, me lo he pasado ahora Está en modo eco Está economizando gasolina Yo estoy en modo hostia contra el edificio, ¿sabes? A mí me ha costado más de la cuenta al final Pero bueno, ya... ¿Me ha costado más? Eso no es bueno para la economía, eh Sí, bueno, sí ¿Han cajado el timbre? ¿Puede ser? No, 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 no No ha cajado el timbre No ha sido el perro caladrado ¿Puede ser también? Es que confundo los sonidos ¿Qué haces ahí parado, cabrón? ¡Quítale del medio! Esto se llama joder Madre mía, es que hasta 54, ¿eh? Es que hasta 54 es marea Es que es flipante Tío, ¿ves? Ahora mismo ya estaría ahí Robiendo mi cristal y demás Ese cristal que me da igual Gastarme dinero en reparar Madre mía, Stratus A lo mejor te putegan ahora a ti ¿Quién sabe? Toma Yo no almuerzo Tu, 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 tu Madre mía Yo ni almuerzo Tu, 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 tu ¡Eh, hijo puta! ¿Qué ha pasado? A aparecer porque con esa carreira No llego ni de coña Pero es que ni te he visto venir Es que es increíble Ni te he visto venir ¿Por qué no me he visto venir? Si, madre que cara, tío Ya, pero no te he visto, no sé Te confundió con el terreno No te pinte Qué asco de ir el primero, tío Sí Hostia, espérate que Vamos, ojo y ¡Ah! Hostia, me he quedado al límite, tío Ah, Stratus, ¿qué pasa? Me he quedado al puto borde, tío Gracias Voy al lío, ¿eh? Tú, tío, me he quedado al puto borde No, pero... ¡Qué grande! Tío, ¿qué? ¿Qué llamas a su final? Pues no llego, tío Me quedo al borde Vale Pero ahora puedo llegar Me cago en... ¡Otra vez al borde! ¡No recargue, no recargue, no recargue, no recargue! Lo siento, ya he recargado Vale, voy segundo Vale, vale Justo he puesto el cambio de primero en el aire Vale, sí que he llegado Perfecto Hijo de perrilla Pero mirad al lado bueno Ahora llegáis de sobra Porque vi el primero yo ¿Qué es eso? Madre mía, que nunca vi el lado... No me lo puedo creer, tío No he llegado otra vez ¡Vamooos! ¡Sí, nena! ¡Tú brotado en Forniego! ¡Ey, puta! ¡Ah! ¡Cabrón! A ver, a ver, aparezco... ¡Oh! Y si me caigo en el edificio ¡Esperate! Nada No puedo... ¡Eh, la van a hacerla, eh! No, 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 se puede... ¡Ay, gordillo! ¡Roso de perrilla! A ver... ¡Bua! Vale, ahora sí, joder Me ha costado, eh ¡Ve! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Qué cerdos que sois! En serio, tío Ahora estoy rec... Tío, macho Está mi vecino cantando ópera ¿Lo escucháis? No era el timbre Era mi vecino cantando ópera ¡Madre mía! ¡Me estoy quedando... ¡Me estoy quedando... ¡Mierdaísimo, tío! El vecino de Flow ¡Madre mía! ¡Ya hay nombre! Es tenor, eh Es tenor Ah, pues el tenor... El tenor... El temor de Flow ¡Tara! ¡Tara! O sea, que podemos decir Que Flow va a ser... Flouriano Pavarotti ¡Di! Yo no, mi vecino Nada, nada El temor de Flow No insistáis Yo soy Flouriano Ronaldo, por favor Madre... ¡Madre... Encima... Encima, el Ronaldo, ¿sabes? ¡Vamooos! Y lo mejor de todo es que no me gusta ¡Vamooos! Ni como juega Ni del equipo que es Ni nada ¡Ojo, atención! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Se acaba de ganar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡De gratis! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero si no juegan en Madrid? ¿Jugar en la selección de Portugal? ¡Venga, va! Todos mis suscriptores portugueses Estos son haters tuyos ahora mismo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo también refería a Ronaldo El del, ¿sabes? El primero, el del Barça ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es ese de Brasil! Pero bueno ¡Pues es ese de Brasil! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sabes que te acabas de ganar a todos los haters del Barça, ¿no? ¡A ti el primero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En tu canal! ¡A ti, in the face! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, ¿todo esto lo habéis pasado? ¡Yo sigo aquí! ¡Sí, yo me lo he pasado! ¡Voy segundo! A ver... Que por cierto La primera vuelta me la había pasado sin querer haciendo hacerla ¡Qué mierda, chaval! Sin querer porque me he dado cuenta Bueno, lo reconojo porque todo el mundo lo ha visto Lo reconojo porque todo el mundo lo ha visto Sinidamente Es que el coche se me ha ido para allá Y no he reaparecido Sencillamente he dejado que él siguiese su curso Hasta luego No sé qué hace Es que dejadme primero para que... Esperad que me des el rebujo Y que vaya tú primero Exacto, hijoputa ¡Qué mala gentuso! Claro, porque para no llegar el cabrón Jorómate, voy a llegar Es que lo sabía Míralo, ni de coña No he llegado ni de coña, chaval ¡Gracias! ¡Ah, mierda, no he llegado! ¡Toma! ¿De dónde viene? ¿El qué? Jorómate Pues de la joroba de Notre Dame ¿Quieres algo malo o qué pasa? Hijo de puta Me deja que la delante ya no me llevo O sea, cabrón ¡No! ¡Mierda, me he ido para el lado! ¿Reaparezco? ¿Reaparezco? ¿Te pones primero, hijoputa? Toma, ponte primero ¡Ponés primero, hijoputa! ¡Mierda, tío! ¡Vao! ¡Mierda, jódete ahora tú! ¡Gol shit! Ni que... Y así toda la semana ¡Rubenillo, Rubenillo! Vale, yo ahora voy tercero Por la lógica Debería significar que voy a llegar Seguro ¡No! No llego ni de broma, eh O sea, pero que no llego Cuando voy primero No llego ni al edificio ¡Mierda, que malo hecho que llegue y todo! ¡Ahí está el punto! Cuando voy primero Cuando voy primero No llego ni al edificio Yo ya he llegado primero Vale ¡Vala! ¡Gracias! ¡Estabas, Stratus! Estoy primero y ahora ¡Hijoputa! ¡Me han tirao! ¡Mierda, me he caído yo también! ¡Míralo cómo se nota, tío! O sea, voy primero Y no llego ni al edificio Voy segundo y me paso O sea, es que se nota una exageración Eso lo deberían de arreglarlo, eh ¡Hala! ¡Venga, hasta luego! ¡Hijoputa! ¡Me ha saltado! ¡Hala! 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 ¡Hispérate! ¡Hispérate! ¡Hijoputa! 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 He chocado con tu coche Y he caído justo encima Del Warry ese Del que acabas de pasar ahora ¡Se llama Warra! Que duuuh Se llama Un infortunio del destino Que un infortunio no ha sido para ti Bueno, para vosotros Uuuh, para vosotros Uy, pudo caer del coche Para entrar en la meta Tirándome Pero no he podido ¿Por qué será? ¿Qué puta? No sé ¿Por qué ese es modo sin contacto? ¿Sabes lo mejor? Lo mejor Luego en los comentarios ¡Le ha puesto sin contacto! Madre mía No he visto la carrera ¡Le ha puesto sin contacto! La gente ¿Qué es así? Volveremos con os más la próxima semana No digas eso que la gente sepaizará Que hasta la semana que viene nos suben vídeos